Y así os dejo con envidios. Muchas gracias, Pedroña. Has definido muy bien los jugulares, los trovadores. Hablando de los trovadores, vamos a comenzar con el trovador. Es el documentado, el primer trovador que tenemos, del que hay noticias. Es Guillermo IX de Aquitania, conde de Poitiers y duque de Aquitania. Su nieta luego es muy conocida, es Leonor de Aquitania, es mecenas de trovadores. Pero él, bueno, es un poco el que le influye a Leonor para trobar, para cantar. El tema está en Languedoc, en ocitano, y dice así. Todos te chantan, me prestaré, para ellos un beso, un suíto lez. ¡Vamos! 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 El día volado por el camino de Santiago, en eco, termina en Puente de la Reina, en lo que es la Villa Betula, la Villa Vieja de Murugarren, el germen de lo que hoy es el actual Puente de la Reina. En el fragmento del libro lo recreo así. La primera vez que vi la iglesia de planta ortogonal, que se estaba levantando cerca de la Villa Vieja de Murugarren, bajo la advocación de Santa María y la atenta mirada de Fred Pizón, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Enseguida, me sentí atraído por el lugar y por lo singular de su forma. Allí, además, encontré una fuerza especial que siempre había creído que me faltaba para reencontrarme con Dios y conmigo mismo. He de decir que había oído hablar de ella, pero todavía no se había presentado la oportunidad de acercarme. Podría decir que fue el azar el que me llevó hasta sus puertas, pero lo cierto es que fue Gonzalo quien lo hizo. EUNATE es una amalgama de saberes, porque allí se juntan leyendas, se junta la mitología, la mitología vasca, la mitología griega. Se junta el esoterismo, la religión, la filosofía y también la astrología y la astronomía. Como os he dicho, es una iglesia consagrada a la Virgen María y desde antiguo aparecen los documentos con el nombre de ONAT, que si juntamos ON sería BIEN en euskera y ATE PUERTA, la buena puerta. Es uno de los significados que puede tener ese nombre. También algunos dicen que puede venir de EUN, que en griego es BIEN, y NATE nacido en latín, BIEN nacido. Y que también puede referirse a EUN en euskera CIEM y ATE PUERTAS, CIEM PUERTAS, que es en este caso el significado que yo he elegido como título de la novela. Bien.